¿Qué pasó con Verónica Alcocer en el Carnaval de Barranquilla? La primera dama estuvo presente durante uno de los desfiles, pero después se tuvo que retirar. La primera dama Verónica Alcocer estuvo presente en uno de los desfiles del Carnaval de Barranquilla este sábado. Sin embargo, tuvo que retirarse del evento por un percance que sufrió. En redes sociales circularon varios videos donde se ve a la primera dama a desfilar y bailar por la vía 44. Sin embargo, uno de ellos llamó la atención porque Netflix escuchaba una especie de abucheo. No obstante, Alcocer salió a desmentir que durante el evento hubiera sucedido eso, y por el contrario manifestó que siempre fue bien recibida por los barranquilleros. Yo no estuve en la vía 40. A mí nadie me abucheo. Al contrario, solo me dieron cariño. Yo salí fue en la 44 y los barranquilleros me trataron de vivir. Trinó Alcocer. En otro mensaje de sus redes sociales confirmó que sí tuvo que retirarse del Carnaval porque el vestido que llevaba puesto se rompió. Recorte de gastos La primera dama se ha visto envuelta en medio de varias polémicas por los viajes que ha realizado durante la administración de Gustavo Petro. Desplazamientos que ha realizado a nivel nacional e internacional con dineros públicos. Hechos que hicieron que los recursos destinados para tales fines fueran revisados con lupo. De manera preliminar, se conoció que serían cerca de mil millones lo destinado para la imagen de la primera dama y sus viajes. Esta situación provocó que la Procuraduría instara al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a detener los gastos de Alcocer en sus viajes con fondos públicos. El Procurador 135 Judicial para Asuntos Administrativos de Bogotá, Juan Carlos Villamil, emitió un concepto en el que señala que el presidente Gustavo Petro infringió las normas vigentes al destinar a su esposa como embajadora de misión especial mediante un decreto, argumentando que este acto administrativo debería declararse nulo debido al vínculo matrimonial o de unión permanente entre ambos. La entidad destacó que Verónica Alcocer no es una servidora pública, lo que la excluye de ser destinataria de comisiones o viáticos regulados para funcionarios públicos a quienes está dirigida la normativa.